Hola mis amores, se viene un gran cambio en tu vida, lo marca claramente la carta del de los cuernitos. Ah, pero esta carta no hay que tenerle miedo, eh cuervis, es una carta de oportunidad, un gran cambio financiero. Si no, miren la carta central, la señora de los dineros, de todo bonanza en ella. Y tales cambios preciosos se miran con una rapidez sorprendente. Eso lo marca la primera carta que es el ocho de varas, todo rapidito, rápidamente resuelto. Y para esta triada, todo para bien, yes. Enamora este cuento, todo en tu triada resume que te encuentras en un punto de tu vida de mucha libertad e independencia. Seguro, segura de ti misma mismo, en completa autosuficiencia. Pero esto no quiere decir que estarás solo o sola, se viene el tiempo de cosechar beneficios. Todos tus logros, tantos financieros como sentimentales, están ya en marcha y son alcanzados con satisfacción. Te cubren los signos de aire, mis amores, busquen, busquen el signo oculto, ese es el especial para el amorcito. Y gozar de lo obtenido, pues se ha logrado con gran esfuerzo. Significa que avanzas en la dirección correcta y con esto me despido. Gracias, gracias, gracias. Ay, mis cuervis, olvidaba decir que en la base de la baraja está el señor feliz del dos de oros. Es un arcano menor que te insta a los juegos del azar. Así que compra tu cachito. Soy Gaby Gaviota del Punca del Cuervo. Bye, bye. Esto fue el Punca del Cuervo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal!